Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como poner bordes redondeados a un div en html Bueno yo aquí tengo mi editor, voy a usar el editor de Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que me hace acomodo Para aquellos que no lo tengan o quieren instalar pueden venir aquí a Visual Studio Code Entrar a la página oficial, descargarlo desde aquí e instalarlo como cualquier programa de Windows Es totalmente gratuito, pueden instalar muchos plugins y es muy ligero, de acuerdo Una vez hecho esto, bueno, podemos venir aquí directamente y ya crear una carpeta, la cual voy a nombrar como página Ustedes la pueden nombrar como gusten, voy a arrastrar hacia mi editor, espero unos segundos Cierro el mensaje que me aparezca Y bueno, voy a crear mi archivo index, que es mi archivo raíz, index.html Una vez hecho esto, voy a colocar html y puedo elegir el del medio Y esto es para, se cree una estructura básica de html5, es un autocompletado Y es la ventaja de usar Visual Studio Code, que ya viene con M de integrado, de acuerdo Aquí voy a poner, no sé, div redundiados Esto nada más es como para Yo identificar aquí mi archivo, pero ustedes lo pueden nombrar como gusten También para aquellos que instalaron Visual Studio Code, les recomiendo la extensión de Live Server Esta extensión, aquí en extensión vienen, ponen Live Server y esta extensión les ayuda a que puedan ver Los cambios en tiempo real, les va a crear un servidor local Regresan aquí a la parte del Explorer, le dan en el archivo de html De html, clic derecho al ratón y les deben de aparecer estas dos opciones Le dan en Open Live Server Esperan unos segundos Y aquí les va a crear un servidor local La ventaja de esto es que si nosotros ponemos un H1 y ponemos Hola Ya nos va, cada vez que vamos guardando los cambios, se van viendo reflejados en el sistema Es la ventaja de usar este editor y este plugin, de acuerdo Sin embargo, si no lo quieren instalar o están en otro editor No hay ningún problema, simplemente abren el archivo y recargan en sus cambios Ok Entonces vamos a crear un div con los bordes redondeados Vamos a poner aquí una clase que diga Contenedor Y vamos a crear un poco de texto aquí adentro Un H1 que diga Hola Y aquí un párrafo que diga Un párrafo Esto es nada más para que nosotros Tengamos un poco de contenido, de acuerdo Y voy a crear un archivo independiente Voy a ponerle style.css Y voy a vincular mi archivo Y voy a poner mi archivo, voy a poner link Y voy a poner este El nombre de mi archivo y listo Voy a usar mi etiqueta, mi clase, perdón Y le pongo aquí Y vamos a ponernos un background color Para nosotros poder ver el fondo El color violeta Aquí pueden ver como ya No están Redondeadas las esquinas Entonces es lo que vamos a hacer El texto, bueno lo voy a poner en el centro Voy a poner que todo el texto que esté dentro de mi div Sea de un color blanco Y vamos a ponerle un padding Para que esté dentro de unos 35 píxeles Y lo que hace que las esquinas estén redondeadas Es el border Reduce Aquí ya depende Si ponemos 10 píxeles Pueden ver como se va redondeando un poco Si ponemos 15 Pues va tomando mayor O sea se va redondeando mucho más Entonces aquí con esto van jugando Cuanto quieren más No sé 25 Inclusive 50 Y ya van jugando aquí como quieren que Se vaya redondeando las esquinas del div Pero lo que lo hace es con este border radius Ok Y bueno ya es cuestión de que lo acomode Vean donde van Inclusive pueden poner un border solid No sé de Border Y aquí podemos poner un pixel solid Y podemos indicar que sea un color Green Yellow No se alcanza a apreciar mucho Porque es muy delgado Sin embargo lo podemos incrementar a 5 Y pueden ver como nuestro border Aquí lo va tomando igual a forma del border radius Pero ya es cuestión de que ustedes vayan jugando Como quieren que Pues como se mire esa parte Pero es así como nosotros Ponemos las esquinas redondeadas de un div Si no quieren por ejemplo el border solid Pues ya es cuestión de que ya da miedo Y pues pueden multiplicar esta parte Y pueden crearlo nada más copiando la clase Y aquí vamos a hacer un salto de línea Y pueden usar ese mismo Esa misma clase Y va a tomar el mismo estilo Poniendo nada más la clase Pero como les comento ya es cuestión de que Vayan poniendo como lo necesitan O que es lo que quieren No importa si aquí por ejemplo Siguen poniendo más contenido O más cosas Pueden ponerse botón Y todo lo que está adentro Bueno va a tomar No afecta la parte de afuera Lo redondo del div Entonces Espero les haya servido Recuerden Me ayudan mucho si se suscriben al canal Igual en el canal pueden pasar a ver varios videos Que tengo de ya páginas completas Para que puedan ir practicando su código O más bien ir practicando Y agarrar un poquito más de soltura Para crear páginas Les agradezco por ver el video Y no se olviden suscribirse al canal Bye